Buenas a todos, una vez más, bienvenidos a Crypto Universe y en esta ocasión vamos a analizar el airdrop de Hade Protocol, si alguien lo está recibiendo, qué ha pasado, si realmente existe, vamos a verlo. ¿Qué es el airdrop? Si quieres que Hade y holdearla durante cuatro días, se supone que participas en un airdrop cada semana y, por ejemplo, esta semana en el siguiente airdrop van a dar un millón noventa y nueve mil dólares en BUSD a todos los que ganen el airdrop. Yo, como muchos, llevamos dos semanas y yo he entrado hoy porque digo, vamos a ver, el airdrop se libera del miércoles al sábado, digo yo que como hoy es viernes, es penúltimo día, pues puede ser que haya algo. Pues no, nada, no hay nada, o sea, dos semanas sin haber nada, yo he hablado con gente que también está metida en el airdrop, tampoco le han dado nada, quiero que me dejéis en los comentarios si hay alguien que ha recibido el airdrop o conocéis a alguien que lo haya recibido, pero que sea de verdad, que no sea alguien que te ha dicho, que me dicen, que no, confirmado que lo haya recibido. Porque, no sé, me da que pensar de que puede ser una manipulación, una estrategia publicitaria que ha hecho Jade con el fin de que la gente stakee las monedas y no las saque y ya está, básicamente eso. Porque yo, la verdad, no conozco a nadie que haya ganado el airdrop y tampoco hay tantos holders de esta moneda, o sea que si dividieran la cantidad de monedas del BUSD entre la cantidad de holders que hay, digo yo que alguna vez, yo llevo dos semanas y alguna vez me hubiese tocado algo, digo yo que aunque sea poco, tampoco tengo mucho stakeado, tengo 2,87, bueno al principio empecé con 2 y ya me ha generado 0,87, pero bueno, digo yo que, no sé, que debería tocarme algo, ¿no? Porque estoy holdeando la moneda, como ellos dicen, pues no, no me ha tocado nada. No sé, si conocéis a alguien, si os ha tocado, o sea, decírmelo en los comentarios y, no sé, lo miraremos, porque es que la verdad es que me parece un poco extraño. Bueno, aparte de esto, os iba a enseñar también cómo, bueno, os enseñé cómo hacer stake y ahora os voy a enseñar cómo hacer un stake, ¿vale? Yo aquí tengo mis monedas, que es 2,8742, empecé con 2, me ha generado ya 0,87, el valor es de 606, yo empecé con 1000 dólares, evidentemente me ha bajado, pero me ha subido el número de monedas y no tengo ningún miedo de sacarlo, o sea, yo simplemente voy a enseñaros cómo se hace el stake, pero yo no las voy a sacar, las mías, porque estos protocolos, si veis el gráfico, veis el gráfico de Jade, por ejemplo, la gente que entró aquí, ¿vale? y estuvo todo este periodo minando, sacó la liquidez aquí, luego cayó, volvió a entrar gente, sacó la liquidez en este punto, de aquí arriba, volvió a caer y va a hacer exactamente lo mismo, porque estos protocolos la gente no los entiende, y estos protocolos son para dejar la liquidez mucho tiempo, o sea, meses, lo que pasa que la gente cuando baja, se asusta y venden, yo entré aquí, me chupé toda esta subida y no vendí, luego me chupé la bajada y tampoco vendí, me volví a chupar la subida y tampoco vendí, y ahora tampoco he vendido, o sea, ¿por qué? porque no, no voy a vender, o sea, voy a vender cuando yo realmente diga, pues tengo una buena liquidez para vender y voy a sacarle, pues como mínimo 4.000 dólares. Y si te está gustando el vídeo, recuerda suscribirte y darle a like, es un pequeño gesto y ayudas al crecimiento del canal. Y lo dicho, es que estos protocolos son para mantener la inversión, o sea, poner dinero que estéis dispuestos a perder, ¿por qué? porque lo vais a dejar aquí durante un mes, dos, tres, los que hagan falta, para ir minando, ir minando tokens, y cuando se revalorice el token, entonces sacarle la liquidez al protocolo, pero es para tenerlo a largo plazo, lo que pasa que la gente no entiende realmente que estos protocolos son para dejar el dinero, o sea, fijaros, la montaña esta que hace aquí es porque la gente vende cuando está arriba, luego recompra, luego vende, o sea, como si fuese el trading, tío, pero que esto no es trading, es un protocolo de liquidez, es para dejar la moneda ahí tranquila, y ir generando tokens, y cuando ya queramos sacar, pues sacamos una parte, luego lo otro lo dejamos, etc. Incluso estos protocolos, como por ejemplo Héctor Dao, van a implementar un banco, el protocolo de Héctor Dao va a implementar un banco de lending, que tú podrás coger tu liquidez en forma de Héctor, que es la moneda de Héctor Dao, del protocolo, y pedir un préstamo, o sea, dejarlo en lending, pedir un préstamo, y te darán la mitad como colateral, por ejemplo, en las plataformas tipo el protocolo de AVE, por ejemplo, tú quieres pedir un préstamo, si quieres pedir 5.000, tienes que poner de colateral 10.000, ellos te dan la mitad, entonces, cuando baja el precio, y te va a liquidar, por ejemplo, si yo lo pongo como colateral con Ethereum, digamos que pongo 10.000 dólares en Ethereum, me dan 5.000 en USDT, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando Ethereum baja al punto de que yo voy a perder esos 5.000 que me han dejado, el protocolo automáticamente liquida mis 5.000 para el protocolo no perder, porque se supone que esa liquidez me la deja el protocolo de otras personas que ponen la liquidez, evidentemente esas personas quieren ganar un retorno, quieren ganar un ROI, quieren ganar unos intereses, y no van a permitir que si a mí me baja mi Ether, yo luego no pueda devolver la inversión, ¿vale? No pueda devolver el préstamo con el interés, entonces esos protocolos lo que hacen es que cuando llega a casi la mitad de lo que yo he pedido, automáticamente venden la posición y me liquida, o sea, hubiese perdido 5.000 dólares en ese caso, ¿vale? Pero es un riesgo que hay que asumir, hasta que no esté esto más implementado con los NFTs, por ejemplo, que podrás poner un NFT de aval, cuando, por ejemplo, los NFTs sean títulos de propiedad de cosas reales del mundo real, por ejemplo, la escritura de tu casa, que esté en un NFT y como cuando tú vas al banco pones de aval tu propiedad para que te den un préstamo, pues tú en ese caso podrás poner el NFT de aval porque representa una propiedad real y podrás pedir un préstamo de dinero avalando con ese NFT que representa la propiedad, ¿vale? Bueno, lo dicho, yo voy a hacer como que saco algo para que veáis cómo se hace, pero yo no lo voy a retirar, simplemente es para que lo veáis, entonces, muy sencillo, nos vamos a Stake, le damos aquí a Unstake, le damos a Approve, tenemos que aprobar el contrato, ¿vale? Le damos a Confirmar y ahora aquí en el Ledger me saldrá un montón de cosas para verificar, es que lo tengo en el Ledger. Vale, después de cuatro verificaciones he verificado, ahora está en Pending, espero que no tarde mucho y bueno, yo lo tengo en el Ledger, ¿sabéis por qué? porque últimamente están hackeando muchas billeteras de Metamask y bueno, yo lo usaba con el Ledger Live, que es la aplicación de Ledger nativa, pero hace un par de meses me lo puse en Metamask porque estaban hackeando muchas cuentas de Metamask, o sea, es que hay una ola de cuentas hackeadas, pero que es impresionante, o sea, si tenéis, a ver, si tenéis 100 dólares no os va a rentar compraros un Ledger que vale 50, evidentemente, pero si tenéis más de 1000 dólares yo os diría que os lo comprarais porque el hacker, si os hackea la billetera no puede retirar los tokens y vuestro dinero sin que vosotros pulséis el cacharrito, ¿vale? El Ledger es como un pendrive, ¿vale? Entonces, siempre va a pedir la aprobación para sacar cualquier moneda o hacer cualquier transacción de vuestro Ledger, o sea, de vuestro Ledger físico, por eso que es una buena seguridad y yo os lo recomiendo si tenéis más de 1000 dólares o incluso menos, o sea, si tienes 500 y quieres comprártelo, cómpratelo, es que es una buena seguridad. Ya hemos aprobado el contrato y ahora pondríamos aquí, si le doy a máximo, me sacaría los 2,88, pero en este caso, imaginaos que quiero sacar solo lo que me ha generado el protocolo, que es 0,87, pues aquí cambio, le pongo un 0, sacaría esto. Le daría a Unstake, me saldría Metamask otra vez, le daría a confirmar y si tienes Ledger pues te tiras aquí como 2 minutos confirmando cosas, pero bueno, es por seguridad. Y ya está, ya lo tendrías en tu billetera. Te irías aquí a tu billetera y simplemente donde pone ese jade te habría descontado 0,847, o sea, los que tú has sacado, y lo tendrías en forma de jade, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos son los tokens que la plataforma nos cambia, el ese jade es el stake jade, ¿vale? Nosotros cuando compramos jade y lo stakeamos nos mandan una moneda que se llama ese jade. Es la que hemos vendido y cuando la vendemos nos mandan el jade. Entonces, ahora tendríamos aquí los 0,874 jades. ¿Qué queremos venderlo? Muy simple, nos vamos a PancakeSwap, nos vamos a PancakeSwap, conectaríamos la billetera, ¿vale? Y aquí buscaríamos jade, me tiene que salir porque yo lo agregué, ¿vale? Y lo cambiaríamos por BUSD, BNB o lo que queramos. Entonces, le daríamos aquí a Máximo, ¿vale? Le aprobaríamos el contrato si no hemos hecho ningún intercambio aún de venta de jade. Confirmaríamos la transacción, le daríamos a Swap y nos aparecería aquí, le damos a Confirmar otra vez y ya está. Simplemente así de fácil. Espero que os haya servido y, bueno, si os gusta el vídeo, suscribiros. No dudéis en darle a like, por favor, porque ayuda al canal. Y acabo de abrir el canal hace como 3 o 4 días. Y realmente los likes lo que hacen es que ayuda a posicionar el vídeo. Le dice al algoritmo de Google que el vídeo gusta y lo manda más. Y entonces las visitas suben, suben los suscriptores. Y, bueno, a mí me hacen falta porque la verdad es que tengo pocos suscriptores. Y la verdad me hace bastante falta. Bueno, y sin más que añadir, nos vemos en un próximo vídeo. Y que os vaya bien y feliz Navidad a todos que ya está casi cerca. Gracias por vernos y no te olvides de darle a me gusta y suscribirte. Nos vemos en un próximo vídeo de Crypto Universe. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!